Estamos hablando de los institutos. Ahí vamos a ir poco a poco, porque hay resistencias, o sea, aprovecho para hacerlo del conocimiento de la gente y también de los médicos y de los directivos de los institutos, que nos pongamos de acuerdo, porque va a ser gratuita la atención médica y los medicamentos. Lo que se argumenta, se esgrime, es de que ellos obtienen alrededor de cuatro mil millones de pesos en conjunto por las cuotas, se va a garantizar eso. Nada más que nos tenemos que poner de acuerdo en el manejo de la administración para poner el orden, y tiene que ver también con la compra de los medicamentos para que se mejore el servicio, no les falten los medicamentos, se atienda a la gente, sobre todo a los más humildes, a los más pobres en los institutos.